mentir mentir y mentir columna mario huertas hemos dicho muchas veces que la mejor manera que tiene petro para describirse a sí mismo es cuando califica con el odio que lo caracteriza a sus oponentes he aquí la clave para entender la verdadera personalidad del hombre del desgobierno hace pocas horas ha vuelto a decir que la prensa miente está a convertir la mentira en una verdad pero cualquier ciudadano sensato y honesto intelectualmente sabe de sobra que quien ha utilizado la mentira como instrumento predilecto es el mismo gustavo petro mitómano de mitómanos he aquí tres de sus más emblemáticas mentiras la mentira original de petro es que él representa la paz y que puede señalar a todos a quienes no lo idolatran como mafiosos viniendo de las filas de la guerrilla lo que menos puede definir a petro y a cualquier otro guerrillero y barra diagonal o paramilitar es que sea un hombre de paz y menos que resulte ajeno al poder oscuro del narcotráfico pues la guerrilla de la que tan orgulloso se siente estuvo al servicio de los intereses personales de pablo escobar y del cartel de medellín dos millones de dólares de la época y armas de los andinistas para atacar al palacio de justicia dejan ante la historia al m 19 muy lejos de ser una organización pacífica y libre del influjo de la mafia otra mentira ha sido vender al hombre el m 19 como un gran intelectual y estadista los mensajes que constantemente escriben su cuenta de x desmienten de suyo este ejercicio propagandístico ni que decir de sus mítines en cuanto a su liderazgo para los asuntos de gobierno el mismo ha dicho que le aburre el poder lo cual refuta abiertamente la mentira de un petro con estatura estadista intelectual como si lo fueron marco fidel suárez o alberto llenas ese aburrimiento explica su estilo safio y el desdén que siente por las formas democráticas la gran mentira fue explicada en esta tribuna hace dos semanas consiste en hacer creer a los colombianos que petro goza de una popularidad altísima que por sí sola justificaría una reelección aun cuando la carta política no contempla esa figura seguramente el grito fuera petro en los estadios es una invención mediática equiparable con lo que marcan las encuestas el problema político de la mentira es que corroe lentamente la opinión pública socava la democracia y abre la puerta a la tentación autoritaria y esto es precisamente lo que petro está buscando con su sarta de mentiras y dislates desde el 0 7 de agosto de 2022 comenzó a decir que lo querían derrocar a través de un golpe blando que según él ya va en golpe de estado intento de asesinato a petro poco o nada se le oye hablar de temas de gobierno y para encubrir su ineptitud encuentra en estos temas el espacio adecuado para su supervivencia y un insumo más para sus fanáticos aduladores cuando petro repite que la prensa miente implícitamente está afirmando que él es quien miente cuando repite que le quieren dar un golpe de estado se pone en evidencia que es el quien viene buscando los múltiples caminos para golpear la institucionalidad cuando repite que el pueblo de salir a defenderlo sólo refleja que él es quien está incitando a la violencia en su discurso sedicioso siempre habla de rebelión y muerte nunca de colombia potencia mundial de vida lo que lo ha llevado irresponsablemente a concluir que el estado colombiano que él representa por mandato popular es un estado asesino